El siguiente espacio es una presentación de Ormando y Compañía que exporta la genética Angus de Uruguay al mundo. Consultenos al 091-886-952. Sembramos verdad y cosechamos confianza. Varias personas se acercaron a la Jura de Suinos donde estuvimos conversando con la pequeña Emma Lodeiro de Cabaña La Virgen que se dedica a trabajar con su familia y hoy estuvo presentando en la pista. Me llamo Emma, tengo 8 años. Emma, venís de Cabaña La Virgen. ¿Trabajás ahí con toda tu familia? Sí, con mis dos hermanas y con mi padre. Te vimos que entraste en el ruedo mientras que el jurado estaba evaluando y estabas trabajando, los movías junto con tu hermano. Cuando los sueltan, yo los muevo para que no se vayan a lugares que no tienen que irse. ¿Y a qué edad empezaste a trabajar con la familia? Este año, porque el año pasado y en principio este año tenía miedo, porque me habían dicho que podían pechar y pasar por arriba, entonces tenía miedo, pero después me animé. Presentó Ormando y compañía. Consultenos por el embarque de genética Angus con destino a Turquía. 091-886-952. Sembramos verdad y cosechamos confianza. ¡Gracias! ¡Gracias!